Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarnos. Ya somos 630 personas las que estamos conectadas en esta quinta formación online sobre teleintervención en atención temprana. Hoy tenemos la suerte de contar con dos compañeras del Grupo AMAS de Plena Inclusión Madrid, que son Mar Marín y Rusastre, que junto con Marca Cañadas nos van a estar hablando sobre los objetivos fundamentales, de cuándo, cómo y por qué. De esta teleintervención en atención temprana. Deciros también que en el chat, como siempre, tenemos dos compañeras de Plena Inclusión, Paola de la Mano y Plena Inclusión Castilla-La Mancha estará detrás del chat y también tenemos a Almudena Contreras, una compañera de Plena Inclusión Extremadura. Simplemente recordaros que el próximo miércoles tenemos una nueva sesión y a final de hoy a las 11 os contaremos las novedades y sobre todo yo creo que la sorpresa que tenemos para el próximo miércoles. Así que sin más voy a dar paso a mi compañera Marca Cañadas y empezamos la formación. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que estéis un día más aquí. Es un honor poder compartir con vosotros estas sesiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy tengo la suerte de compartir con las compañeras del Grupo AMAS, como siempre deciros que hay un equipo detrás de todo esto, que estamos elaborando los materiales. Y si el otro día nos dedicamos un poco a ver cómo evaluar, cómo realizar una evaluación funcional, hoy vamos a ver cómo elaborar objetivos funcionales. Creemos que no se va a poder elaborar un objetivo funcional si no partimos primero de esa evaluación funcional. Esto es clave. Mucha gente te dice, no sé hacer un objetivo funcional. Claro, pero ¿cómo hemos evaluado? Y luego también vamos a ver un poco el para qué vamos a hacer esto. Primero, como decíamos, me establezco elaborar un objetivo tras la evaluación, dentro del contexto y las rutinas. Vamos a ver cómo redactar esos objetivos. Vamos a ver el por qué vamos a elaborar estos objetivos. Sabéis que los objetivos van a ser para poder determinar las estrategias, para ver además cómo se generalizan los objetivos dentro de la funcionalidad y los conceptos de los niños. Y lo más importante es que los objetivos los vamos a elaborar siempre junto con la familia u otros cuidadores significativos del niño. Va a comenzar Mar con la presentación y yo volveré a comentaros al final de esta. Mar, cuando quieras. ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Se ve la presentación? Venga, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Gracias por estar un miércoles más en estas formaciones. Nosotros hoy, bueno, pues vamos a poner voz a la parte de qué es esto de objetivos funcionales. Yo hoy pongo voz a todo el trabajo que llevamos haciendo unos años el equipo de Grupo Amás, porque esto de hacer objetivos funcionales no es nada sencillo. Si no, hacemos unos previos antes, como tener una escucha con la familia diferente a veces a como lo hacíamos anteriormente. Conocer el contexto en el que está la familia. Conocer cuáles son las necesidades, las prioridades, los deseos que tienden tanto las familias como los niños. Conocer qué apoyos y qué oportunidades tienen en el contexto en el que están. Todo esto en ocasiones antes no lo hacíamos. Y para lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que cuando queríamos elaborar un objetivo funcional necesitábamos pasar por aquí. Necesitábamos establecer una relación de colaboración diferente con los papás. Porque si no los objetivos es muy difícil hacer. Que nosotros al principio cuando empezábamos queríamos, venga, tenemos un objetivo terapéutico. Vamos a ver cómo lo transformamos en un objetivo funcional. Y lo que veíamos es que eso no se puede hacer. Tenemos que hacer un previo, un poco lo que decía Marga, una evaluación funcional también para que podamos llegar a esos objetivos. Porque los programas de intervención que tenemos, a veces pensamos que los programas de intervención son solamente los objetivos. Pero nuestros programas, un programa de intervención tiene que recoger todas esas prioridades. Por eso es importante esa escucha anterior que tenemos que hacer con las familias o con los profesionales que pasan muchas horas con los niños. Que estoy pensando también en los compañeros de los Cores y de las escuelas infantiles. Que a veces trazamos planes de objetivos también sin contar suficientemente con las personas que realmente luego los tienen que poner en marcha o que tienen que materializar esos objetivos. Ese plan de intervención, por tanto, tendría que recoger esas prioridades en consenso con las familias y con las personas que están más tiempo con los niños. Tienen que recoger esos objetivos, que en principio van a ser objetivos funcionales, o que necesitamos ser objetivos funcionales. Y identificar cuáles son las estrategias que vamos a poner en marcha, cuáles son los apoyos que vamos a tener que necesitar para que esos objetivos, esos resultados sean lo más óptimos posibles. Entonces, hoy, precisamente donde nos vamos a centrar es en la parte de objetivos, en qué significa un objetivo funcional. Entonces, bueno, un objetivo funcional, es que, voy a quitar esto, a ver si puedo, que me está, ahora. Tiene como unos requisitos fundamentales. Y uno es que tenemos que ver al niño, o debemos ver al niño, perdonad, es que me pasa una cosa, que me sale un cartel justo en el centro de la pantalla, no sé. Mira, pues pincha en el cartel y súbelo para arriba. Es que no me deja pinchar. Estoy intentando, pero no me deja de las diapositivas. Bueno. ¿Ahora te sale? Sí. Es el de ver sala de espera y no se me quita. Bueno, como más o menos me la sé, las diapositivas lo voy diciendo. Bueno, os decía que un objetivo funcional, lo que tenemos que tener en cuenta es que para que sea funcional, tiene que tener un concepto de globalidad del niño. Tiene que estar contextualizado en la vida del niño, basado en sus intereses, reflejar las prioridades y necesidades de la familia, enfatizar lo positivo, ser claro, simple y sin jerga. Entonces, estos son como unos requisitos que debe tener un objetivo funcional y que ahora vamos a ir desganando cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primero, que es tener el potencial desarrollo funcional del niño. Para potenciar el desarrollo funcional, hasta ahora nos quedábamos casi más en potenciar el desarrollo. Y ahora la vuelta de tuerca que estamos dando precisamente es desarrollar esa funcionalidad en el niño. Y para poder desarrollar esa funcionalidad nos tenemos que basar como en tres dominios, que son la autonomía, la participación y las relaciones sociales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que intentar, para conseguir que el objetivo sea funcional, es que el niño participe, que esté activo en esa actividad, que esté implicado, que sienta que está haciendo algo dentro de la actividad, que él desea, que quiere y que le gusta. Entonces, tenemos que empezar a preguntar cosas como, ¿cómo participa en esta rutina? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto de activo está este niño en esa actividad? Tenemos que ver también la parte de autonomía, cómo es capaz el de hacer solito determinadas cosas y cómo está en relaciones sociales, cómo interactúa con las personas que tiene a su alrededor, en este caso su familia, sus hermanitos, los iguales que tiene. En definitiva, vamos a ir buscando estos tres componentes, pero antes, claro, lo hacíamos de una manera como muy natural cuando teníamos a los niños en las salas de intervención. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no tenemos a los nenes en las salas. Entonces, ahí es donde está cobrando muchísima importancia la familia porque tenemos que intentar indagar todo esto a través del relato que nos cuentan los papás. Tenemos que ver cómo está implicado el niño en la actividad, por eso hacemos este tipo de preguntas. Tenemos que ver cuánto de autónomo es y cómo se está relacionando, está interactuando con lo que está en su contexto natural. Entonces, posiblemente, cuando nos quedamos en este tipo de preguntas, parece que estamos perdiendo un poco lo que antes teníamos o lo que antes preguntábamos. Y evidentemente esto no es así, porque para poder avanzar en estos dominios que decimos que son más de dominios funcionales, por debajo están todo lo que son nuestros dominios de desarrollo, los que llevamos trabajando toda la vida. Lo motor, lo social, cognitivo, el lenguaje, lo emocional, todo está por debajo. Entonces, cada vez que analizamos una rutina en un niño, una actividad en un niño, todo esto está completamente engranado. Y aquí es donde está nuestra parte profesional, que tenemos que saber identificar y saber hacer buenas preguntas para que nos podamos entender cómo está ese niño y que podamos ajustar los objetivos. Y además, desde una visión global, porque a veces vemos a los niños, así deberíamos verlos de una manera global, pero según a veces la disciplina que tenemos y en el lugar en el que nos colocamos, vemos solamente trocitos, ¿no? Podemos ver a lo mejor, ocuparnos solamente de cómo está masticando, cómo se lleva el alimento a la boca, podemos estar viendo la coordinación, o a lo mejor otro profesional según su disciplina no se fija en eso y puede estar fijándose solamente en cómo interactúa con la mamá. Por ejemplo, vemos la mirada de esta niña que no está en contacto con la mamá, podríamos pensar, a lo mejor hay algo que le distrae o a lo mejor es que está teniendo dificultades en la interacción. Entonces, es importante que podamos ver la globalidad del niño en cada momento y no quedarnos solamente en trocitos de ese desarrollo para poder entender un objetivo funcional y poder llevarlo a cabo. Vamos a ver, por ejemplo, este vídeo, que bueno, en principio vamos a poner algunos vídeos y queríamos agradecer a los papás que nos presten sus imágenes, que nos presten su tiempo porque sabemos que es complicado y que gracias a las prestaciones de estos vídeos y de estas imágenes nos ayudan a aprender y yo creo que cada vez que vemos uno siempre sacamos algo diferente que a lo mejor no nos habíamos fijado. Vamos a ver que los padres en este momento tienen mogollón de estrategias, pero a veces nosotros necesitamos un poco ayudarles también a ver cómo esas estrategias cobran mayor sentido porque son importantes para ellos, porque le están dando un sentido al aprendizaje de sus hijos en casa en estos días y a lo mejor lo que tenemos que hacer simplemente es un ajuste, pero en este vídeo vais a ver qué bien lo hace la mamá y todo lo que está pudiendo trabajar con su hijo. Vamos a ver si hay suerte y se ve. Y se escucha bien. Hola Mario, ¿qué vamos a preparar en el VIPER? ¿Qué vamos a preparar? Mar, estamos viendo ahora tu escritorio. Es que no sé por qué, pero si yo no he hecho nada. Si quieres dejar de compartir eso y vuelvo a compartir pantalla. A ver, ¿ahora? Ahora mismo te seguimos viendo a ti. Danos un segundito que no estamos viendo la pantalla todavía. A ver, madre mía. Venga, voy a intentar compartir pantalla otra vez. Ahora ya estamos viendo tu pantalla. Sí, venga, vamos a ponerlo aquí. No sé qué ha pasado porque yo no he tocado nada. Que haya sido consciente de tocar. A ver, ahora decirme, Marga. Hola Mario, ¿qué vamos a preparar en el VIPER? ¿Qué vamos a preparar? Mientras estamos en el VIPER, yo oímos música, Disney. ¿Qué vamos a preparar en el VIPER? Una tarta. Una tarta. Mamá te va a decir los ingredientes y me dice si está todo o no, ¿vale? Tenemos la azúcar, Mario. La azúcar. Busca la azúcar. La tenemos. Tú dime sí o no. Vale, sí. Tenemos la leche. No hace falta ponerla. Tú solamente controla, ¿sí? Fenomenal. Si la quieres poner, pero... A ver, vale. Vale, pero no hace falta cogerla y ponerla, ¿eh? Vale, ahora solamente mira y dime si está. ¿Están los huevos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vale, ponlos ahí, va. Pero luego los pondremos bien, ¿eh? Así no se pone. Vale. Vamos a ver. Tenemos el limón para luego rayar. Tenemos el limón, Mario. Busca a ver si está el limón o no. Para papá. Es para papá la tarta, para su cumpleaños. Tenemos el limón. Fenomenal. Muy bien. Dos. Dos. Vale. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué tenemos sobre la mesa, Mario? Dime, ¿qué tenemos? ¿Eso qué es? La A. No te oigo, ¿qué es eso? Arina. O la harina, que también pondremos. Esto es el... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué también vamos a usar? ¿Qué es esto? Aquí, aquí, Mario. No hace falta meterlo. ¿Esto qué es? ¿Es vinagre, aceite, agua? ¿Qué es? Aceite. Aceite. Bueno. Habéis podido observar seguramente la cantidad de cosas que está trabajando esta mamá en esta actividad. Está, por ejemplo, a nivel motor, todo está en un vipe, con lo cual está trabajando todo el posicionamiento en ese vipe de estador, con lo cual está haciendo la carga en cadera, seguramente la alineación de las piernas, aunque no podemos verlo seguramente que es correcto. A nivel de lenguaje, está utilizando la comprensión, la memoria, qué vamos a hacer, qué ingredientes vamos a usar. A nivel expresivo le está favoreciendo que pueda decir cositas, palabras como el aceite, además que sea lo más inteligible posible porque intenta que lo diga y lo exprese bien, por qué letra empieza. Toda la parte de atención, está haciendo todo el rastreo visual también para ver dónde están los ingredientes, el uso de las dos manos para coger los ingredientes y meterlos en el bol. Está trabajando millones de cosas, pero además lo más importante es que está en un momento, en una actividad que es importante para él porque su cuerpo necesita estar en un vipe, pero sabemos que en un vipe puede ser muy aburrido para un niño. Y la mamá le está dando una actividad donde el niño está participando, donde está conectado, donde están sintiéndose además muy bien en todo lo que es la interacción porque está haciendo algo que la mamá hace habitualmente, además en una postura de pie como normalmente cocinamos, que es de pie, que normalmente este niño posiblemente estará poco tiempo de pie. Además, con una participación y una motivación muy importante porque está haciendo un bollo para un pastel o va a querer hacer un bollo para su papá, con lo cual ahí imaginaros qué nivel de motivación tiene este niño para participar en esa actividad. Entonces, esto es todo lo que se está conjugando, una actividad que está haciendo una mamá de una manera muy natural donde el niño tiene una participación buenísima y donde está poniendo todo el interés para trabajar todos estos contenidos que trabajamos habitualmente en las salas de intervención. Vemos que los contextos es otra parte importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en un objetivo funcional, porque si realmente traemos donde, o sea, recordamos cómo aprenden los niños y sabemos que los niños aprenden repitiendo las cosas muchísimas veces, realmente donde tienen oportunidades de aprender es fuera, no es en el contexto de las sesiones, es completamente en su escuela, que en los coles, que es donde pasan muchísimas horas, o en las casas o en la calle, las rutinas que ellos habitualmente tienen. Y donde realmente cobra mucho más sentido para ellos esos esfuerzos que tienen que hacer para conseguir esos resultados que vamos queriendo buscar es en esas rutinas. Entonces, no es lo mismo como vemos aquí el niño que sople la pajita e intente que la pelotita se mueva a que pueda soplar un plato de comida que luego se va a comer y que además le gusta. O no es lo mismo trepar en una sala o un gimnasio que te puede motivar al principio, pero seguramente es mucho más motivador y lo va a poder repetir muchísimas más veces cuando sale al parque, a lo mejor con sus hermanos o con otros amiguitos o otros niños que intenta imitar y quiere conseguir hacer lo mismo que los otros niños. Con lo cual, el contexto está asegurado que es fundamental para poder llevar a cabo un objetivo funcional y, por tanto, tendría que ser importante incluir los objetivos. El dónde, ¿no? Dónde vamos a poner en marcha este objetivo. Ahí, como decía, importantísimo también pensar los objetivos que se pueden llevar en el contexto escolar porque los niños pasan muchísimas horas en los coles, en las escuelas infantiles. Y es muy importante contar también con el maestro, con el tutor, que nos digan qué posibilidades tienen esos niños, cuáles son sus intereses también y ver de qué manera podemos llevar a la práctica o, por lo menos, diseñar ese objetivo y esas estrategias para ver en qué medida pueden favorecer esos resultados. Vamos a ver aquí también unos ejemplos de situaciones que están pasando, además, ahora en este momento de confinamiento, donde, partiendo de los intereses de los niños, podemos ver que están pudiendo trabajarse muchísimas cosas también. Vemos este vídeo. ¿Dónde está Patrulla? Que no lo encuentro. Aquí. ¿Y Pepa? Aquí. ¿Y Pocoyo? Aquí. ¿Y Bope Esponja? No lo veo. Ah, menos mal que me lo has dicho. Bueno, ahí tenemos en casa, todos tenemos celda y seguramente aprovechamos los dibujitos que les gustan los niños para poder ayudarles a que nos puedan decir cositas. A ver este. Un, dos. ¿Qué más? ¿Qué más letras conoces de ahí? La A. La U. La R. La M. La E. Muy bien, conoces un montón, ¿no? La L. Sí. ¿Y qué letras no conoces? Que te la diga mamá. Sin tocar, ¿vale? Pero señala. ¿Cuál no conoces? Esa es la F. La K. La H. Bueno, ahora mismo los papás también están muy preocupados por todos los contenidos que se están pudiendo hacer en el cole, todas esas fichas que tienen que estar haciendo y, bueno, vemos una opción muy natural de poder salir a la calle. Bueno, natural a la calle es muy complicado, pero sí en estos momentos poder tener a disposición todo aquello que tengas a tu alcance para poder aprovechar en esas rutinas y en esos momentos aprendizajes en el niño. Bueno, esta otra diapositiva, lo que vamos buscando a través del objetivo funcional es el interés, el interés del niño. Vamos buscando o deberíamos buscar que el niño estuviese, para que pueda participar y para que esté bien implicado en la actividad, tenemos que partir de cuáles son sus intereses. A veces proponemos objetivos o actividades o estrategias que son poco motivatorias para los niños y que no les gustan. Y si sabemos efectivamente que el interés va a facilitar la motivación y la implicación y eso va a mejorar la competencia, pues tenemos que partir de los intereses. Aquí nosotros tenemos la oportunidad en Grupo Amás de trabajar con personas adultas y a veces nos damos cuenta que cuando personas con 20, 30 años, a veces no sabemos o ellos mismos no saben identificar bien cuáles son los intereses que tienen, cuáles son los gustos o preferencias que tienen. Y posiblemente es porque durante muchísimos años no les hemos dado la oportunidad de elegir y de poder decidir qué es lo que ellos quieren. Entonces, creo que es algo importantísimo en estos primeros años que tenemos la oportunidad de trabajar con los niños, de ofrecerles esa oportunidad de elegir, de estar muy atentos a qué es lo que les interesa y que nuestros propósitos de trabajo con ellos vayan en función de ese interés o ese deseo que ellos tengan que hacer. Recuerdo también, por ejemplo, una conversación con un neuropediaza amigo que cuando hablábamos de esta parte de los intereses decía, me doy cuenta a veces cuando, y había tenido hace poquito tiempo en la consulta un niño de 15 años con una hemiparesia y decía que siempre le había estado durante los primeros años, le había estado poniendo una toxina en el pie para que su marcha fuese mejor y que pudiera caminar mejor y demás. Y con 14, 15 años ese niño le dijo al neuropediatra, me hubiera gustado que me hubieras puesto la toxina en la mano porque eso me hubiera facilitado poder abrir el bocadillo en el tiempo del recreo y haber estado, o que no se hubieran reído tanto de mí los niños o que no hubiera tenido tantas dificultades en ese momento. Entonces, él decía, si hubiera preguntado más o hubiera querido saber más del contexto de ese niño y partir de esos intereses, posiblemente a lo mejor yo también mi tratamiento, mi intervención, la habría ajustado más a ese momento. Entonces, nos parece muy importante que cuando estamos programando un objetivo, pensemos en cuáles son los intereses o las necesidades que tiene ese niño en su día a día. Vamos a ver este vídeo también, este vídeo es de una intervención que hemos hecho la semana pasada. En la parte de arriba vais a ver a la familia, abajo es Cristóbal, que es nuestro oficio, Carmen, que es nuestra logopeda. Y bueno, yo que conozco a esta familia, hago seguimiento y bueno, me metí simplemente para ver qué tal iba, porque estaban además haciendo este día el plan, la revisión de los objetivos. Voy a poner un cachetín solamente, donde vais a poder observar cómo el interés del niño lo va a recoger fenomenal la madre y la terapeuta, Carmen, en este momento va a hacer una devolución en cuanto que vamos a poder recoger ese interés. Es un niño que tiene ahora mismo unos 15-16 meses, se llama Guille, y hace tres meses aproximadamente le han puesto un implante coclear. Entonces, justo lo que se está trabajando, uno de los objetivos que estábamos trabajando es intentar que el niño pueda comprender, esto además está consensuado con los especialistas que le han hecho el implante, intentar ver cómo a través del lenguaje de mi edad le damos un apoyo para que pueda comprender y que posteriormente pueda salir el lenguaje oral. Entonces, vamos a ver cómo la mamá ahí ha identificado una apuesta del niño por hacer un signo que incluso no era el que nosotros habíamos pensado. Vamos a verlo y ahora lo comentamos, si queréis. Sí, 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 no, si tienes razón, lo que pasa es que hay una parte difícil de darnos cuenta siempre de qué reacción va a tener él cuando hay un sonido nuevo. Me acabo de acordar de una cosa que hizo el otro día, nos pusimos a bailar el Baby Shark con Marta, y claro, está todo el rato así y así y así. Bueno, pues a raíz de eso que él hacía como así para aplaudir o para hacer la boca, no es cada vez que oye música, pero cada vez que nos ve bailar o algo así, él hace esto. Uy, pues fíjate. Ya, pero fíjate, yo creo que también empieza a vincular la música y el sonido ambiente, que nosotros nos movemos al ritmo, o sea, a lo mejor es solamente visual, pero creo que le valdrá de aprendizaje para que cada vez que oiga música lo relacione con un baile, no lo sé. Sí, a mí me parece que estos eran, cuando hicimos el listado de todos los signos que íbamos a hacer, estaban los que íbamos a incorporar para que aprendiera él y todos los que eran de apoyo visual simplemente, que era para que él pudiera comprender. Entonces, estos son los que decíamos que van a surgir seguramente algunos, que espontáneamente lo estáis haciendo y él de repente los empieza a aprender de forma espontánea sin que le estemos haciendo nada porque lo haga. Esas son las posibilidades que veíamos. Lo que pasa que a mí me parece, vamos, me parece súper importante porque si a él le está motivando tanto, a lo mejor es de los signos que interesa apoyar. Como lo estáis haciendo ahora mismo, que este lo demuestro como es, porque vamos a bailar, sea como sea el gesto que estáis haciendo ahora mismo, y si veis que él lo empieza a utilizar, o sea, esa es la comunicación tal cual, de que de repente él ya ha asociado ese signo para esto y yo lo hago para acompañarte a ti y a lo mejor incluso porque lo quiero pedir. Bueno, como podéis ver o podéis observar, el vídeo yo creo que ha reforzado, la terapeuta ha reforzado muchísimo a la mamá. La mamá es una mamá que evidentemente está muy activa, mirando a su hijo, intentando, igual que el papá, intentando ver cuáles son aquellas muestras que el niño presenta y nosotros desde la parte que sabemos, desde la parte técnica, le hacemos una información, una devolución de esa información o de esa apreciación que ha hecho para transformarlo en un objetivo, incorporarlo o ajustar esa estrategia que habíamos pactado con la mamá. Pero fijaros qué estrategia tan chula porque ha salido de la mamá, de esa observación que he hecho, con lo cual ella se tiene que sentir muy empoderada, que es lo que vamos queriendo conseguir también. Yo creo que aquí ya va a entrar mi compañera Ruth, va a continuar ella con la exposición. Yo te voy pasando, Ruth, las diapositivas y me vas diciendo. Bueno, pues continúo. Los objetivos funcionales no solo deben responder a esos intereses y esas necesidades de la familia y del niño, sino que también han de reflejar sus prioridades. Os ponemos aquí una serie de ejemplos. Que se entretenga con sus juguetes. Pues qué familia ahora en confinamiento no necesita que los niños estén un poquito más entretenidos y necesitamos todos trabajar y no sabemos cómo hacerlo. Pues dormir toda la noche, poder ir al súper sin que tenga una rabieta. Bueno, este tipo de objetivos que nos están indicando qué es importante para la familia, qué le permitiría poder tener una mejor calidad de vida a esa familia. Obviamente, el profesional aquí tiene la parte técnica de cómo se puede desarrollar eso, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y vamos a apoyar a las familias guiándoles en las estrategias para dar esa respuesta. Pero la familia nos tiene que decir el dónde y el cuándo. Nosotros ponemos aquí un ejemplo de una matriz de objetivos donde se colocan los objetivos priorizados por la familia y se van haciendo cruces en qué momento del día se van a poner en práctica. Es decir, dónde queremos que haya cambios en la vida de ese niño y esa familia. Pasa con casa y pasaría, obviamente, como indicaba antes Mar, también con las escuelas infantiles o coles, en lugares donde los niños pasan mucho tiempo. Es posible que en las diferentes rutinas que hay en los coles también podamos y queramos ir introduciendo cambios. Y ahí pactaríamos también con los profes, los centros de atención temprana que estáis trabajando o los equipos educativos. También podéis ir ahí introduciendo la figura del tutor para priorizar sus necesidades dentro del aula. Luego, el objetivo funcional enfatiza lo positivo. Este es un claro reflejo del cambio de paradigma en el mundo de la discapacidad. Hemos pasado del paradigma del déficit al paradigma de los apoyos. Nosotros debemos centrarnos en la fortaleza de los niños. Y tenemos como ejemplo, y creo que lo conocemos todo el mundo, esa enfermera que disfrazó a todos los niños prematuros de héroes. Porque en realidad se estaba fijando en su lucha, en su fortaleza, en todo lo que son capaces de hacer y no en todas las dificultades que estaban teniendo. Eso además da una visión a los papás diferente. Porque estás creyendo fuertemente en todas las habilidades y potencialidades de ese niño. No estás fijándote solo en el déficit. Tenemos un importante hándicap ahí, que es que las pruebas que solemos utilizar no se fijan en las fortalezas, se fijan en los déficits. Y a menudo, hasta que no cambiemos, y vuelvo a la sesión anterior, la manera de evaluar no vamos a poder cambiar la manera de poner objetivos porque estamos señalando qué es lo que nos falta, no qué es lo que tenemos en positivo. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Ana dejará de tirar la comida al suelo. Pues ahí posiblemente la familia sí nos indique esa necesidad. Yo lo que necesito es que Ana deje de hacer eso porque me pone de los nervios, porque está todo sucio, estoy todo el día limpiando. Podemos ayudar a transformar esa petición con la mamá, con el papá, en algo en positivo. ¿Tú qué necesitas que haga Ana? Esto es lo que necesitas que no haga. ¿Pero qué necesitas que sí haga? Pues necesito que la comida esté en su plato mínimo 10 minutos. Luego ya iremos subiendo, iremos viendo qué más necesita. O en el ámbito escolar un poco lo mismo. Yo, Pedro, quiero que no llore como un loco cuando lo deja su mamá aquí porque estamos mucho tiempo intentando calmarle y no sé cómo. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que él se comporte como sus compañeros, que hagan las mismas rutinas y las mismas actividades. Es importante indicar sobre todo eso, el qué necesitamos. Porque si no, los objetivos a veces, y esto enlaza con la siguiente diapositiva, no son claros. Si solo nos quedamos en el que no haga esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y nos pasa muchas veces con los niños. Le decimos a los niños, no grites. Cuando posiblemente sería más sencillo de decirles, habla más bajito. Y le estaríamos dando pistas de los que necesitamos. Pues es aplicar esta misma teoría a los objetivos funcionales. Otra de las características es que, como os avanzaba, es que tienen que ser claros, simples y sin jergas. Sin tecnicismos. Nosotros hablamos cada uno nuestro propio idioma, el que nos enseñaron en la universidad. Y entonces, cuando el psicólogo habla, a veces el trabajador social no lo entiende. Cuando el fisio habla, a veces el logopeda no lo entiende. Y tendríamos que abandonar esos idiomas para hablar un idioma común. Y a mí me gusta poner el ejemplo de una compañera que cuando tiene escritos que va a enviar a las familias, se lo envía antes a su madre. Y dice, si pasa el filtro de mi madre, es que pasa el filtro de todas las familias. Y yo a mis compañeras también se lo digo. Yo soy trabajadora social. Y yo les digo, escríbelo como para que yo te entienda. Si yo no te entiendo, si mi administrativa no te entiende, ese objetivo no lo va a entender la mamá o el papá. Muy frecuentemente, además, utilizamos lo que os decía, nos basamos en escalas de desarrollo, nos basamos en pruebas y teníamos cierta tendencia a trasladar eso que el niño no hacía al programa de objetivos. Eso no es claro. Es algo que todavía está lleno de jerga profesional. No es lo mismo decir, aquí el ejemplo, que Antonio participara en el momento del juego pasando sin apoyo de decúbito prono a decúbito supino, que es que hasta cuesta pronunciarlo, que diciendo, mira, lo que tiene que hacer tu hijo es voltear de boca abajo a boca arriba. Y la mamá o el papá dirá, ah, eso sí lo entiendo, porque es más entendible. Por eso os hemos puesto el simbolito de lectura fácil. Vamos a hacer las cosas, la vida, más fácil, poniéndolo todo en lectura fácil, siendo más claros y más simples. Luego también hay un... Ah, bueno, luego lo paso, sí. Vale, aquí, vale, ahí. Acabaríamos con las características de cómo es un objetivo funcional y con toda esta marabunta, muchos os estaréis preguntando, y eso, esas ocho o nueve características, cómo las paso en un objetivo que sea simple, que sea claro, que recoja la funcionalidad, pero que además esté con el interés del niño, y que además sea en positivo, y que todo esto que llevamos como 20 minutos diciendo, es cómo se hace de una manera sencilla. Pues lo que vamos a hacer es poner el nombre del niño, poner un verbo en acción, incluimos siempre el participará en futuro para que haya una parte de implicación real del niño, en esa acción, porque a veces tenemos la tendencia de poner María participará, cojo este ejemplo, o cualquier otro, María participará aumentando el tono en sus piernas. Pues no puede participar aumentando el tono porque es una acción pasiva. ¿Cómo puede hacer María esa actividad? Pues participará caminando, caminar si puede hacer que tenga las percusiones en su tono. Y ella está inmiscuida, está participando activamente de eso que está haciendo. Luego ponemos el dónde, para saber dónde la familia lo puede llevar a cabo, cuántas oportunidades tienen una semana en un día de repetir esa acción. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos el temor de que lo que se hace fuera no lo controlamos, no sabemos cuántas veces se repite, y podemos tener la tendencia a indicar nosotros cuándo hacerlo y que la familia luego diga no he tenido tiempo, no he podido, no me ha ido bien en ese momento porque era un momento estresante para la familia. O bien contarlo en sesión, a ver cuántas veces lo repite, venga, ha subido y bajado las escaleras 20 veces, me quedo satisfecha. Si nosotros ponemos cuándo lo va a ejecutar y sabemos cuántas veces a la semana realiza esa actividad, podemos tener un registro claro de las oportunidades que está teniendo para conseguir el objetivo. Y luego pondremos cómo lo va a realizar, pues para darle pistas, lo que os decía antes, para ser claro y decir qué es lo que esperamos de ti, qué queremos conseguir con este objetivo que estamos poniendo. La verdad es que tenía un montón de apuntes que no estoy mirando, o sea que no sé si lo estoy diciendo todo o no. Pasa la siguiente, Mar. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar a chequearnos a nosotros mismos, a saber si un objetivo realmente está siendo funcional. Esta a nosotros nos gusta mucho, es una herramienta de Ectacenter en la que vosotros podéis tener varias copias, escribir en el centro el objetivo que habéis adaptado e ir esquinitas por esquinitas chequeando que realmente tenga un lenguaje sencillo, que esté enfatizando lo positivo en el niño, que se describa cómo participa, en qué situación y en qué entorno lo hace y que se describa exactamente qué esperamos de él o del niño o de la niña, cómo lo va a hacer. Y que sea un objetivo medible y que se pueda observar. Este punto es también muy importante porque muchas veces tendemos a poner objetivos que no podemos medir. El otro día Marga me decía cómo se mide la felicidad. Pues nos tienen que dar pistas de qué es lo que esperamos. Espero que mi hijo vaya más feliz al colegio. Vale, ¿qué puedo observar? ¿Qué indicadores me van a indicar que está siendo más feliz, que está yendo más contento? Y irlos recogiendo con esa familia. Quiero que vaya, como decíamos antes, como María, de la mano. Quiero que no tenga berrinches. O sea, quiero que esté sin llorar cuando entre, que se ponga, como sus compañeros, que se ponga la bata o el baby o que vaya haciendo las actividades que consideremos necesarias. Y la otra trampa que a veces nos encontramos son algunos verbos como aumentar, mejorar, disminuir, que hable más. Pues todas esas frases son muy difíciles de medir. Más, más. ¿Cuántas palabras más? ¿Hasta cuándo le vamos a pedir más? ¿No? ¿Cuánto ha de aumentar ese tono? ¿Cuánto ha de disminuir la cabieta? Pues tenemos que poner indicadores muy observables también para tener un criterio claro de éxito, ¿no? Si nosotros a la familia le pedimos aumentar algo, la familia puede estar aumentando algo por el resto de su vida, ¿no? O intentándolo. Si nosotros le decimos a la familia, mira, como en el caso de Ana, ¿no? Vamos a intentar que esté 10 minutos sin tirar la comida. Ahí cuando tengamos el reloj que ha marcado el 10, será un éxito. Y eso ayudará a la familia y a nosotros como profesionales a tener ganas de continuar teniendo más éxitos. Ahí, bueno, esta es una herramienta. Hay otra que nosotras también usamos, que es la GFS, que nos parece un poco más compleja y por eso nos la hemos añadido, pero que la podéis buscar y que también sirve como para ir siguiendo las pistas que te da, ¿no? De construcción. Bueno, hemos empezado hablando de que era un plan y os decíamos, ¿no? Que el plan recoge esas prioridades, esos intereses, esas necesidades de la familia y como tal, tiene que contemplar dos tipos de objetivos, ¿no? Los objetivos que tenemos para los niños, que los redactamos de manera funcional, que es de los que hemos estado hablando hasta ahora, pero también tiene que contemplar objetivos familiares. En un plan deberíamos tener 12-15 objetivos, no más, un poco por lo mismo que os decía ahora, ¿no? Por el criterio de éxito. O sea, yo no puedo tener un plan de 30 objetivos y ¿por qué no me los acabo nunca? Y necesito acabar un plan y empezar otro, ¿no? Y tener la sensación de que voy consiguiendo cosas en la vida, ¿no? Para todos es importante empezar las cosas, acabar las cosas y tener éxito. Para los niños y sus familias, obviamente, también. Y luego, en estos 12 o 15 objetivos, deberíamos contemplar un 20% aproximado de objetivos familiares. Estos son, pues así, grosso modo, entre mínimo unos y unos tres, ¿no? Sería lo ideal. Los objetivos familiares, históricamente, no los hemos incluido en los planes de atención temprana, ¿no? Parecía que era algo que otra figura del equipo hacía, ¿no? Entonces, en los planes le cogían las necesidades de los niños a nivel de desarrollo. Por si tenía dificultades económicas, era el trabajador social, emocionales o de separación, lo que fuera, era el psicólogo. Los objetivos familiares lo dividiremos en dos tipos, los que tienen que ver directamente con el niño, cosas que la familia tiene necesidad de saber, de conocer, de compartir, pero que están directamente relacionados con la infancia o con el diagnóstico de su hijo. Y, por otro lado, los que son de la familia para la propia familia, ¿no? Las necesidades de la familia. Os pongo varios ejemplos que siempre se entienden mejor. Entonces, en la parte de objetivos que tenemos para el niño, pues son aquellos que, por ejemplo, este que pone, ¿no? Los padres de Marcos obtendrán información sobre un síndrome para explicar, pues fácilmente, con más tranquilidad, qué es la enfermedad, pues a sus familiares, amigos o a quien le pregunte. Tienen que ver, pues, con conocer los derechos educativos de tu hijo, con conocer también cómo crecen los niños, cómo se desarrollan, ¿no? Muchas veces cuando les pedimos a los papás que nos digan qué objetivos tienen para su hijo o que esperan de aquí a seis meses, ¿qué te gustaría que hiciese tu hijo de aquí a seis meses, no? Te dicen que yo no sé qué hacen los niños con seis meses más. Entonces, está bien apoyarles con información, si ellos lo desean, de cómo van creciendo los niños para que ellos puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Este concepto que ya hemos dicho varias veces también en estas cinco sesiones y que es un elemento clave y nuclear en la toma de decisiones de las familias, ¿no? Que tengan toda la información para poder seguir adelante. Y entrarían, pues, y conocer otras asociaciones, formarse en varias cosas, o sea, en cosas que tienen que ver, pues, o bien con la discapacidad o bien con cualquier tema educativo, de desarrollo, vamos, lo que se os ocurra en este sentido. Y luego, en la parte de objetivos que la familia tiene para la propia familia, pues, os hemos puesto algunos ejemplos. Me parece que, hablábamos el otro día, ¿no? Que el de pintarse las uñas es un objetivo que salió hace poco en nuestro centro, ¿no? Que una mamá, cuando le preguntamos que ella, ella qué necesitaba, ¿no? Y nos decía que yo necesito ir, bajar, ¿no? A pintarme las uñas una vez a la semana y que ese sea mi espacio. Y esta parte es importante porque todos los papás, cuando nos preguntamos, nos dicen que, nos suelen decir que necesitan más tiempo para ellos mismos. Pero hay que ajustar un poquito más, ¿no? Porque si no, volvemos a caer en lo de antes. ¿Qué es necesitar más tiempo? ¿Cuánto tiempo lo podemos medir? ¿Sabemos que no hemos conseguido? ¿Tienes suficiente tiempo ya? Pues, podemos ir delimitando necesidades exactas, ¿no? Un tiempo para que necesitas estudiar, buscar trabajo, un tiempo de pareja. Me gustaría ir mínimo una vez al mes al cine con mi chico, ¿no? Y que alguien cuide de mis hijos. O me gustaría, y este también es un objetivo que sale muchas veces, poder estar todos en familia en un restaurante. Bueno, ahora es difícil que lo consigamos. Pero cuando volvamos a la normalidad, ¿no? Estar todos en familia en un restaurante y que las conductas de mi hijo, pues, no me ocasionen malestar y podamos estar tranquilos. Yo creo que en esta parte queda más o menos clara. Y acabaríamos un poco, ¿no?, recordándoos que los planes son planes vivos. Que no podemos hacer un plan, guardarlo, y a los seis meses o al año ver cómo han ido las cosas, ¿no? Porque la vida de las personas cambian. Y hace seis semanas nosotros no nos imaginábamos que íbamos a estar así. Posiblemente los planes de hace seis semanas no tengan nada que ver con los planes que tenemos ahora con las familias a las que estamos apoyando, ¿no? Porque su rutina, su vida ha cambiado muchísimo. Ellos antes no estaban todo el día en casa. Ahora sí. Ahora tienen que trabajar. Tienen sus hijos en casa. Y posiblemente muchos de los objetivos vayan a cambiar. Esos objetivos que antes teníais y que a lo mejor eran objetivos clínicos, ahora se pueden ir amoldando con las preguntas que os daba en la sesión pasada las compañeras y que has recordado, Omar, ¿no? ¿Cómo podemos eso incluirlo en vuestra actividad actual, en vuestra vida diaria? Este ajuste se hace ahora en el confinamiento, pero tener en cuenta que se puede hacer tras cualquier momento importante en la vida de las familias, ¿no? Tras una separación o un nuevo diagnóstico, ¿no? Cuando la vida de las familias cambia, obviamente, y el del niño, el plan de objetivos también tiene que cambiar. Y hasta aquí sería un poco el plan de objetivos y los objetivos funcionales. Yo creo que dejo a Marga que se hace un poco la sesión. Bueno, pues siguiendo un poco lo que estaban comentando las compañeras, con todo lo que es la elaboración de objetivos, no queríamos profundizar mucho en lo que eran los criterios de adquisición, sabiendo que es algo bastante engorroso y que a veces a la gente esto le confunde. Pero sí que hemos visto importante, al menos, nombrarlo para aquellos que ya estáis haciendo objetivos funcionales y sobre todo porque vemos que la gente se confunde mucho entre el criterio de adquisición y la estrategia que vamos a utilizar. Cuando elaboramos ese objetivo, ese objetivo que junto con la familia, que estaban comentando Ruth y Mar, es importante también tener en cuenta cuando lo elaboramos cómo vamos a medir, ¿no? Cómo vamos a medir, lo que decía antes Ruth, cómo sé yo que el niño está feliz. Pero no solamente ya cosas que parecen más abstractas, sino también el ver cómo voy a medir qué se ha conseguido, qué es lo que queremos conseguir. Fijaros, se puede medir el tipo de apoyo que le vamos a prestar. No va a ser lo mismo decir que el niño coja la cuchara, que lo coja solo, a que yo vaya a medir dentro de tres o seis meses que lo coja con un poco de ayuda, que lo coja con un producto de apoyo, que lo coja con un apoyo verbal, que lo coja con un modelado. Podemos poner qué tipo de apoyo le vamos a prestar. Incluso a veces ponemos el porcentaje. Cuando los padres nos dicen, lo que queremos es que se esté quieto. Claro, pero que se esté quieto, ¿cuánto tiempo? De aquí a seis meses, normalmente luego lo veremos, lo hacemos cada seis meses, pero ¿cuánto tiempo queremos que esté quieto? Esto en el cole nos pasa también mucho, ¿no? Queremos que el niño esté quieto durante el tiempo de la asamblea. Ya, pero ¿cuánto tiempo vamos a poner que esté quieto? ¿No? Cinco minutos, diez minutos. ¿Qué es prestar atención? Eso no es nada. Tendremos que medir qué significa con la comida. A veces los padres, sí, pero solamente coge tres cucharadas. Ya es que lo que quieren es que se coman un plato de adulto, ¿no? Y además rebosando de comida. Entonces hay que saber medir qué es lo que queremos. A veces incluso, ¿cuántas veces? No va a ser lo mismo si queremos que lo haga una vez al día, dos veces al día, tres veces al día. Y en cuántas rutinas se va a poder llevar a cabo. Y a veces también se pone con un número absoluto. Por ejemplo, queremos que mi niño hable. Vale, pero de aquí a seis meses un niño que está empezando a decir alguna palabra, ¿cuántas palabras queremos que diga? Dos palabras, tres palabras, cuatro palabras. Es una manera, todo esto que estamos diciendo, de evitar esos objetivos eternos que durante años, si yo me pongo a trabajar la comunicación o que coma solo o que el niño se mantenga sentado, eso no tiene un fin. Tenemos que valorarlo de alguna manera. Incluso también tenemos que medirlo mediante la generalización y el mantenimiento de estas rutinas. Pues por ejemplo, durante el almuerzo. Imaginaros que en este momento los padres sí quieren que el niño hable, pero ¿qué oportunidad van a tener para darle para hablar? Imaginaros que es un niño que los llevan al colegio por la mañana, luego está con los abuelos y luego vuelven a casa. Los padres dicen, pues mira, nosotros que por la mañana nos diga adiós cuando entra al cole o nos diga buenos días. En el cole que el niño pida su almuerzo. Con los abuelos que pida jugar o ver la televisión. Vamos a poner en qué rutinas podemos medir esto. Y además en un objetivo nunca vamos a poner una única rutina, vamos a poner más de una. ¿Con quién? Sabéis además que los niños en cada sitio van a actuar de una manera diferente. Y yo esto lo puedo ir ampliando. Al principio el objetivo puede ser que lo haga con la mamá. Luego, al cabo de seis meses, cuando reviso, puedo ir ampliando. Que lo haga también con papá, con los abuelos, en el cole, con otros compañeros, etc. También podemos ir variando los materiales. ¿Con qué cantidad de materiales queremos que lo haga? El lugar, como os decía también. Y luego el tiempo, ¿no? El tiempo queremos que esto demás se mantenga para que nosotros comprobamos que realmente está siendo algo que no ha sido de manera fortuita. Sino que realmente el niño es algo que ha adquirido. Esto también porque muchas veces sabéis que ponemos mucho ímpetu en algo. Pero luego, con el tiempo, bien, porque nos relajamos todos, sobre todo los cuidadores principales, se deja de seguir utilizando. Seguramente os suena, si habéis trabajado o trabajáis en contexto educativo, la frase de Uf, todo lo que hemos conseguido ya veréis cuando llegue septiembre. Bueno, pues haya habido algún error. Algún error que es qué hemos propuesto, quién lo ha propuesto y cómo hemos querido ver que eso se mantenga. Y en base a lo que son los criterios, yo siempre digo también que a la gente le cuesta mucho diferenciar entre el criterio que pongo en el objetivo. El criterio es lo que yo voy a querer medir dentro de cuándo me voy a poner revisar este plan. ¿Cuándo nos vamos a plantear revisar este objetivo? ¿En seis meses? ¿En un año? Antes estaba viendo en el chat que la gente pone cada seis meses. Y lo da ya como que sí o sí. Yo siempre sabéis que os digo que pensemos las cosas y las reflexionemos. Vamos a ver si es cada seis meses en base a qué. Cuando un americano te dice cada seis meses, vámonos a un sistema donde ellos eso de vacaciones, mes y medio no tienen. Claro, aquí a veces nos ponemos a un niño que hacemos el plan en el mes de junio, luego nos vamos de vacaciones y a lo mejor no lo volvemos a ver en el cole hasta octubre. Vamos a ver si realmente son seis meses, vamos a ver la edad del niño. Seis meses de un bebé no tiene nada que ver que un niño de cinco años. Entonces yo siempre soy muy partidaria de que cada entidad reflexione sobre cuándo quiere revisar estos planes. O por ejemplo, un niño que empieza la etapa escolar, yo creo que sí que es muy importante, aunque solamente haya pasado desde junio hasta septiembre, volver a revisarlo. Estas son cuestiones que os tenéis que plantear como equipo. Y yo con mi equipo hace poco lo estábamos planteando, cada cuánto revisar estos planes. Pero sí que es cierto que cuando hago un objetivo, yo me pongo el objetivo que quiero revisar, lo que quiero medir cuando vaya a revisar ese objetivo. La estrategia es otra cosa. La estrategia es mañana por dónde voy a empezar. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo digo que dentro de seis meses voy a revisar si el niño se lleva la cuchara a la boca por sí solo, mañana ese niño que ni siquiera coge la cuchara, pues hombre, no puedo medir el objetivo mañana. Mañana lo que voy a empezar, pues con una estrategia. ¿Cómo conseguir que dentro de seis meses empiece a llevarse la cuchara a la boca? Bueno, pues hoy lo que hago es que con apoyo físico le voy llevando la cuchara a la boca. Es muy diferente. Las estrategias, de hecho, cambian. Pueden cambiar. Lo primero porque vamos aumentando la progresión y el niño cada vez adquiere un nivel de mayor dificultad a la hora de poner las estrategias. O incluso a veces no funcionan y se cambian. Pero el objetivo no se cambia. El objetivo está ahí y es el que medimos dentro de seis meses y veremos si se ha conseguido o no. Voy a poneros un ejemplo muy del día a día. Si yo ahora me digo que dentro de seis meses quiero salir a correr tres días a la semana, porque además va a ser la excusa perfecta para empezar a salir ya de mi casa, pues hombre, si ahora empiezo a matarme a correr tres días a la semana cuando llego sentada en la silla mucho tiempo, seguramente vuelvo en el intento. Dentro de seis meses me podré medir si estoy saliendo a correr tres días a la semana. Pero el primer día, la que nunca he hecho deporte, tendrá que plantearse si a lo mejor empieza a correr cinco minutos. O si a lo mejor lo que hace es salir a pasear a paso ligero. Y iremos viendo, ¿de acuerdo? Lo que pasa dentro de seis meses. Y eso es muy importante que sepamos diferenciarlo. Otra de las cosas también importantes es identificar que los objetivos no es de un profesional. Yo creo que Marlo lo ha explicado muy bien. Otra de las cosas que había en el chat decían, ¿doce objetivos para cada profesional? No. O sea, el niño es uno. El niño lo que tenemos es que dentro de la actividad de comer, que nos preocupaba o una necesidad o donde los padres van a poder hacerlo, vamos a ver cómo cada uno de nosotros metemos nuestra participación. Pues por ejemplo, el logopeda, lo que estaba comentando Mar, que el niño en el momento de la comida pida. Otra cosa puede ser que el niño me mire a la cara. Otra cosa puede ser que haya un control postural. Otra puede ser que me diga cuando ya no quiere más o si quiere más, que pueda elegir, que coja la cuchara. Todos los profesionales nos vemos identificados en esa rutina, en base a sus necesidades. Pero no es que ahora cada uno de nosotros nos volvamos a dividir elaborando objetivos. Fijaros. Y esto volvemos una vez más a este cuadro que yo siempre creo que si con esto conseguimos tenerlo en mente va a ser muy importante. Muchas veces ahora, sobre todo en el confinamiento, creo que nos estamos quedando en la parte amarilla, en tener una relación y empatizar con la familia. Estamos llamando qué tal, cómo estás, cómo te encuentras, fundamental e importantísimo. Pero le estamos dando participación en la intervención, esa es la parte verde. Lo que llevamos hablando es del primer día de estas sesiones. Nadie puede olvidar que cada uno de nosotros tenemos que tener los tres cuadros al mismo nivel y del mismo tamaño. Le pregunto a la familia, empatizo con ellos, por supuesto, está en una situación muy compleja. Por otro lado, le estoy dando la opción de participar, pero ahora viene la clave cuando elabore el objetivo y empezamos a ver estrategias. ¿Qué competencias tengo yo como profesional en mi área? ¿Qué sé yo como profesional? Me ocurre que muchas veces los profesionales me dicen, no sé elaborar objetivos. Me dicen, no sé cómo hacer participar a la familia en los objetivos. Yo creo que la pregunta sería, sé de mi ámbito profesional, como logopera, terapeuta, fisioterapeuta, sé de las competencias de cómo aprende el niño, sé cómo dar esa parte de instrucción. Eso es fundamental. Yo siempre digo que si quito esa parte roja, sería como si me siento con mi vecina, con todo el cariño a hablar y a darnos estrategias que ayudan a nuestros hijos. Pero el hecho de que estemos en atención temprana es que estamos profesionales junto con la familia para saber que puede necesitar también ese niño. Y aquí vuelvo una vez más a que sería un tema fundamental, la instrucción. Sabemos lo que es la instrucción. Cuando yo estoy dando esas estrategias o estamos junto con la familia, hablando de estrategias, tengo que saber cómo dar las instrucciones a la familia. Tengo que ver qué instrucción vamos a dar. Seguramente no hace falta que yo esto hable ahora, pero sabéis que la instrucción es ayudar a los niños a cómo adquieren las habilidades y comportamientos para ser más autónomos. Hablamos de la interacción. Quien lo hace es el cuidador principal, claro. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a aprender a ser más autónomo? Y aquí es uno de los temas que podemos trabajar otro día. Tenéis todos los materiales sobre la instrucción. Todos sabéis que lo que tenemos que saber es cómo hacer que el niño lo adquiera. Hacer análisis de la actividad, tipos de apoyos verbales, apoyos visuales, apoyo físico, apoyo menos físico, si necesita un producto de apoyo, si necesita tecnología de la comunicación. Esta parte, a mí si viene un padre y me dice mi hijo necesita una férula para piel quino, yo me asustaría. O si viene el padre y me dice necesita un cubierto adaptado, también. O si necesitaría una sala de integración sensorial. Esto es nuestra habilidad como profesional. Tenemos que saber también cómo se consigue realizar la actividad de manera natural y con fluidez. Tenemos que saber de cómo son las estrategias de mantenimiento. Para que cuando yo deje de poner en práctica una instrucción, el niño la siga llevando a cabo. Y por supuesto tengo que saber cómo se va a generalizar, o bien poniendo en práctica una habilidad, o bien eliminando una conducta. Toda esta parte sería lo que llamamos la instrucción, la parte técnica. Y que cada uno es importantísimo no quedarnos solamente con entender que esto es ahora que los padres participen. Los padres participan a través de las instrucciones, pero cuando nosotros sabemos qué es la instrucción. Y bueno, otra de las cosas que yo creo que ahora, hablando de la teleintervención, es ver qué prioridades tienen las familias. Yo, con todas las familias que estoy hablando, lo que me di cuenta ahora es que si nos vemos de prioridades durante el confinamiento, o quizás el confinamiento está siendo una oportunidad para ver qué prioridades tenía en la familia, para poder evaluar. Voy a intentar explicarlos. Muchas padres, madres, me están diciendo, es que mi hijo ahora me di cuenta, durante el confinamiento, que me demanda atención continua. Se ha vuelto tirano, no para quieto ni un minuto, no me hace caso, tiene más rabietas, no quiere hacer las tareas del cole. Bueno, la primera pregunta que yo me hago es, ¿esto es por el confinamiento? ¿O es que ahora que pasamos más tiempo juntos con el niño nos estamos dando cuenta de cómo son nuestros niños? ¿Los estamos conociendo mejor? Muchas veces, pues, ¿qué ocurre? Que si el otro día me preguntaban a mí, ¿qué tal tu hijo? Y le digo, bien, muy pesado, pregunta cien veces lo mismo. Pero bueno, es que si no lo hiciera no sería él. Lo que pasa es que durante el día a día, claro, estoy menos tiempo por él, las probabilidades de que me pregunte cien veces las cosas son menos. No es otra. El otro día en la evaluación decíamos, ¿los padres conocen a sus hijos? Muchas veces no. Muchas veces los padres, nosotros mismos hemos dicho, es que no ven lo que le pasa a sus hijos. Es que los padres no aceptan lo que le pasan a sus hijos. ¿Qué ocurre? Que quizás no se paraban a verlo. Porque iban pensando que otros, todas esas cosas lo iban a solucionar en sus despachos. O se iba a solucionar al entrar en la puerta de la escuela. Lo que nos está permitiendo es que profundicemos con ellos esto. ¿Qué es lo que hace su hijo? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Y cuáles son sus intereses? Yo siempre digo, ¿qué hijos que no ven corazón que no siente? Y ahora lo que nos está permitiendo el confinamiento es ver todo aquello que antes, por circunstancias, no estábamos viendo. Tengan o no tengan discapacidad. Yo, otra de las cosas que ahora me está haciendo esto pensar es, a los profesionales de atención temprana incluso no nos dejaban entrar a muchos colegios. Decían que no podíamos. Ahora todos los padres estamos viendo lo que pasa en las clases. Todos, simplemente sentarte con tu hijo y ver a la maestra cuando se conecta con ellos, o al maestro. Te enteras de todo. El que más sabe, el que menos, el nivel de tu hijo, cómo dan las clases, la maestra, el maestro. Todos nos estamos enterando. Con lo cual ahora, esto ha hecho también que veamos cómo eran las dinámicas escolares. ¿Qué prioridad tenemos nosotros en el confinamiento? A mí me gusta siempre poneros un ejemplo para que estos objetivos funcionales lo entendáis. Fijaros, imaginaros, yo en mi grupo de WhatsApp del cole, pues se han puesto, venga, vamos a cocinar pasteles. Este grupo de WhatsApp tan maravilloso cuando dicen que hay que cocinar pasteles. Quien me conoce sabe que soy de poco comer, pero aún menos de cocinar. Por lo tanto, a mí me entra el susto y hasta a mi hijo cuando ve ese WhatsApp le entra el susto. Mi madre haciendo un pastel. Yo siempre tenía una excusa. Siempre era, va, ¿para qué voy a cocinar pasteles? Si no estamos en casa, si comemos en el colegio o en el trabajo. Tenía más excusas. No, si uno de mi hijo es celiaco. Incluso, fijaros, mi marido siempre está a dieta, por lo cual, mejor no hacer pasteles. ¿Hacer un pastel qué es? Bueno, objetivos smart, si esto no es de atención temprana. Esto es de cualquiera que trabaje en cualquier ámbito o se dedique a cualquier cosa. Pues resulta que el objetivo que han puesto los papás no era hacer cualquier pastel, no. Era cocinar una tarta con perlas de chocolate de colores para cuando acabe el confinamiento. Y sabremos que lo hemos conseguido cuando se valore por los niños, por la originalidad, por el número de colores de las chocolatinas y el que tenga el mejor sabor. Bueno, a mí me entró el susto. Empecé a pensar en los smarts y de esto, en los lacasitos, me entraba el susto en el cuerpo. Yo ya me veía haciendo la guerra de las galaxias, me puse a leer cómo cocinar tartas, pero era como que siempre tenía otro padre detrás que me ganaba más. ¿Y qué es hacer una tarta? ¿Qué es hacer la mejor tarta? Si yo no pongo cómo medirlo, a mí me parece cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa de las que veis ahí me parece hacer una tarta. Incluso pongo ya a veces hasta excusas. Digo, no, yo con los lacasitos, fijaros, soy la mejor madre y me estoy dedicando a hacer cuentas y somas y restas. Incluso soy muy sana, les estoy poniendo la fruta. Pero chicos, siempre hay algún padre que te da una lección y te dice, No, Marga, si puedes cocinar con lacasitos, tartas sin gluten. Incluso, fíjate, yo también lo hago muy sano, le meto fresas. Incluso hay barritas energéticas que también le puedes meter lacasitos. O incluso yo también trabajo la geometría. Se pueden hacer tartas con cubo. ¿Cuál es la tarta ideal? ¿Qué objetivo tengo yo para hacer esa tarta? Bueno, vamos a plantearnos ahora cada uno de nosotros cuál va a ser nuestro objetivo. Seguramente tengáis muchos objetivos en la mente, seguro. Si estáis ahí ahora mismo enganchados es porque a lo mejor es saber un poquito más de atención temprana. Pero lo que es verdad es que nuestro objetivo para mejorar algo y para poder pasar a la acción no solamente es desearlo. No va a gastar solamente con eso. Tenemos que ponernos a hacerlo. Yo voy a acabar diciéndolos que sí, que hagáis tartas, pero yo llegué a esta conclusión para no agobiarme con la tarta de los lacasitos. Que tengamos calma, incluso me voy a comer yo misma esos lacasitos. Que seamos felices, es lo más importante. Y sobre todo que en días grises nos pongamos un paraguas de colores y que hagamos cada día lo que merezca la pena. Bueno, muchas gracias. Y ahora damos paso a preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna pregunta. Sí, en el chat han puesto varias de las preguntas. Algunas de ellas tienen que ver con si podéis poner un ejemplo de un objetivo funcional vinculado a la familia. Bueno, sí, ha puesto varios RUT. Si quieres comentar tú, RUT, que además ha puesto ejemplos. Esa es alguien que se enganchó más tarde. Sí, a ver, los objetivos de la familia no serían objetivos funcionales. No siguen los mismos criterios que los objetivos que tenemos para los niños. Lo que sí que dice, a ver, un objetivo familiar es cualquier objetivo que tenga la familia para sí misma. Entiendo que son los de familia para familia sobre los que pregunta. Entonces, cualquier deseo que tenga la familia para sí misma pasaría a ser un objetivo familiar. sea de tener más tiempo, sea de poder cambiar su situación económica, su situación laboral, relaciones con familia extensa. O sea, es que podría entrar cualquier cosa. Pues eso, ¿no? Irme una vez a la semana a pintarme las uñas. Tener tiempo para leer o para darme un baño. Tener tiempo para ir a tomar un café con mis amigas. Lo que sí que he dicho es que habría que limitar en qué es lo que quieren exactamente, ¿no? En ese tiempo. Pues lo de las amigas, lo de las uñas, estudiar, pues estudiar una oposición. Pues cuántos días a la semana necesitas estudiar, ¿no? En qué tiempos vamos a ponerlo, ¿no? Para facilitar que luego podamos chequear el éxito de ese objetivo. Y los de familia para niño, pues había puesto algunos ejemplos que tenían que ver con tener más conocimientos sobre diagnósticos o participar en asociaciones que tienen que ver con el diagnóstico de tu hijo o de tu hija. O bien derechos educativos, ¿no? Hay muchos objetivos que tienen que ver con conocimientos que a veces los profesionales tenemos y los papás no tienen. Y eso sería un poco, no sé si necesitamos concretar algo más. Yo ahí, por ejemplo, comentaría que realmente el incluir objetivos de las familias es para mejorar la calidad de vida familiar, ¿no? Que es algo que nos estamos llenando siempre la boca. Pero luego, en cambio, cuando hacemos planes, pues muchas veces no pensamos en esa familia. Entonces, no se trata ahora, como decía Ruth, de que para yo poder hacerme las uñas me quede yo con el niño. No se trata de eso. Pero se trata de que también cuidemos a esa familia porque son los cuidadores de sus hijos, ¿de acuerdo? Y si esa madre ya se plantea que le gustaría poder salir un rato, hacerse las uñas, lo que habrá que pensar es por qué no puede. Si ya con un niño pequeño no tiene ese tiempo que puede necesitar ella, ¿qué está pasando? ¿Qué apoyos tiene? Hablamos siempre de los apoyos formales, informales. Hacemos los dibujitos del ecomapa, hacemos todo el recoger, ¿no? Pero luego, ¿para qué lo recogemos? Si luego no estamos mejorando la calidad de vida de esa familia. Entonces, realmente, la idea de meter objetivos de la familia no es por rellenar papel, que a veces parece todo esto. Yo creo que es para entender cuál es el concepto de calidad de vida familiar. Sí, y con esta parte, Marga, es un ejemplo de mi compi y de Cristóbal, de dar oxígeno. Cuando vas en el avión que te pones tú primero la máscara, porque tú necesitas oxígeno para luego poder dar oxígeno. Entonces, es mantener el bienestar de la familia, ¿no? Para que esa familia siga ahí a tope. Están también preguntando que dar estrategias ahora es más complejo. Sí, es cierto, es más complejo en algunos casos también. Sabéis que a la hora de dar estrategias a las familias, antes del confinamiento ya se hablaba que era muy práctico usar vídeos también. Los papás les ayuda mucho. Es como aprendemos viendo vídeos de otros papás, poniendo en práctica las estrategias. Yo siempre digo que en el sistema educativo, cuando le decimos a los padres estrategias, si ellos no los han visto, ¿cómo van a saber? O sea, a mí cuando en el cole me dicen, no, mira, tu hijo ya hace esto. Por ejemplo, ya sabe escribir su nombre. Venga, prácticalo en casa. Ya, pero el cómo es esencial. Entonces, yo le pido al maestro, grábamelo tú, cómo consigues que pongas su nombre, ¿no? Con qué estrategia lo estás haciendo y luego yo lo puedo poner en práctica. O en el comedor escolar o algo que hacen en el patio. Entonces, yo creo que se pueden utilizar vídeos. Se puede utilizar a veces, bueno, lo decíamos con algún muñeco, ¿no? Expresar. Pero los vídeos son también de otras familias, son muy poderosos. Y ya tenemos muchos vídeos grabados en internet, en formaciones, en todas estas que hemos puesto de ClassCenter. Hay vídeos y además en español. Están preguntando también si va a haber alguna formación sobre instrucción. Sí, de hecho, ya tenemos por allá a Miriam preparándola. Llevamos ya un par de semanas con ella. Vamos siempre pensando por adelantado. Y sí, porque sabemos que es cierto que muchas veces esa parte, aunque yo sé que ya todas la sabemos, es lo primero que nos formamos, cada uno en instrucción antes de trabajar en esto, porque si no, ¿cómo hemos estado trabajando? Porque yo, aunque saco un puzzle en una sesión, yo estoy trabajando la instrucción. Pero es cierto que a veces poner otra vez en papel las cosas de una manera práctica nos puede ayudar a todos. A mí, por lo menos, me ayudan mucho los ejemplos. No sé si hay alguna otra pregunta, chicas. Ah, sí, mira, están preguntando que dónde se encuentran los vídeos en español. Los vídeos en español, si entráis a ActaCenter, a lo que siempre os ponemos, y veis los materiales, en las guías de familias que están ya en español, todos los vídeos, cuando picáis, están todos en español. ¿De acuerdo? Están ya todos subtitulados en español. Es en el enlace ese que os pongo siempre de ActaCenter. Si entráis a las guías, los vídeos están en español. Y otra estrategia que yo os doy es que vosotros mismos grabéis vídeos. Muchos de los vídeos que estamos poniendo estos días es porque tenemos grabados de padres de alguna de las entidades que están participando, de la alquería, y las familias no se están autorizando para ponerlos. Y además, las familias encantadas a veces que compartas con otros padres sus vídeos. Hay una pregunta sobre la parte de los objetivos familiares también. que parece que como que cuesta que salgan, ¿no? Como que no nos podemos ocupar de todas las demandas familiares. Y es verdad que es una resistencia que quizá en el principio los profesionales tenemos. Y cuando empiezas a trabajar esto con las familias, cuesta que salgan porque necesitan sentir que los objetivos que están dirigidos a su hijo estén cubiertos y que ellos tengan esas primeras estrategias. Si no, no salen los objetivos familiares. Quiero decir que hay una primera parte de contener a la familia en todo lo que son objetivos dirigidos al niño y cuando ellos se sienten más fortalecidos en que pueden hacer ese acompañamiento en el desarrollo de su hijo, empiezan a salir los objetivos familiares. Pero es verdad que cuesta más sacarlos, quizá porque no estamos tan poco acostumbrados los profesionales a preguntarlo o acompañarles desde ahí. Entonces, yo creo que es todo un proceso. Por eso os decía al principio que es fundamental esa parte de escucha que tenemos que hacer sin prejuicios a lo que nos cuentan, conocer bien el contexto y cuáles son las necesidades y prioridades que tiene la familia. A veces eso nos cuesta identificarlo bien a nosotros como profesionales y es darnos ese tiempo y esa posibilidad de trabajar más con los papás porque ellos son los que verdaderamente saben de sus necesidades y sus prioridades. Y luego nosotros pues haremos lo que podamos, pero por lo que nos cuentan los papás, insisto, hay una parte que no van a salir las prioridades familiares o los objetivos familiares hasta que no sientan que la parte del niño está contenida y que ellos tienen esas habilidades para apoyarlos. Bueno, yo creo que también ahí es donde tenemos la oportunidad de ver que la atención temprana, los profesionales de atención temprana formamos parte de un sistema. ¿A qué me refiero? No queramos nosotros pensar que vamos a dar respuesta a todo. Por suerte, y aquí es donde tenemos que tener la mirada amplia, la atención temprana no es solo lo que estamos trabajando en un mismo centro. No vayamos nosotros a limitar lo que nunca hemos querido hacer de la atención temprana. Podemos ir a necesitar a otros profesionales de otro sitio, no solamente del entorno educativo. Por ejemplo, imaginaros que, yo siempre lo digo, puede haber un padre o una madre que tiene una enfermedad mental y hay que buscar a un profesional que le pueda atender en ese ámbito. O a lo mejor es un tema laboral y le tengo que derivar a la trabajadora social o a otros servicios. O sea, vamos a ser más amplios. Un ejemplo muy sencillo. Una madre que ve que para hacer la transferencia necesita que le enseñemos. Perfecto. Pero si esa madre tiene una lesión en la espalda, tiene una hernia, yo no le voy a curar la hernia. Tendrá que ir también al traumatólogo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado también, no nos creamos ahora que, porque esto nos puede frustrar, que nosotros somos ahora los que vamos a dar respuesta a todo. No se trata de eso, se trata de sentirnos parte de un sistema y esto es lo que hace rico la atención temprana. Pues no sé, chicas, son las 11 y cuarto. No sé si queréis que lo dejemos aquí. Yo daros de nuevo las gracias a Mar Maririan Ruth, Sastre del Grupo AMAS de Plena Inclusión Madrid, y como siempre a Marga Cañadas por haber parado esta sesión y detrás está Paola de la mano acompañándolas todo el rato y gracias también a Almudena contra las de Plena Inclusión Extremadura. Entonces, bueno, contaros que, bueno, y a todas las personas que estáis ahí conectadas, contaros que el próximo miércoles, 6 de mayo, la teleintervención, hemos tenido la suerte que Marga Cañadas pudo contactar con Robin McWilliams y nos ha grabado una píldora formativa de 30 minutos que ya hemos traducido. Entonces, el próximo miércoles la píldora formativa sobre teleintervención nos la dará Robin McWilliams. Será lógicamente indiferido para que la traducción, para aquellas personas que no hablan inglés, hemos tenido que poner la traducción y además el próximo miércoles también podremos presentar la guía sobre cómo implementar la teleintervención en una atención temprana. Así que sé que esta guía estáis deseando tenerla. Así que si os parece, nos volvemos a ver el próximo 6 de mayo con la exposición de Robin McWilliams y luego con la presentación de la guía. Así que no sé Marga, si quieres terminar, yo daros las gracias a todas y a todos. Nada, yo como siempre dar las gracias a las compañeras que han preparado la sesión también hoy y que es un lujo compartir con ellas y con todos vosotros estas sesiones. Pues nada, igualmente. Muchas gracias a todos.